El polio es uno de los principales alimentos de la mesa familiar. Sin embargo, en las últimas semanas su precio sufrió un sustancial incremento. Janet Flores vende este producto desde hace 10 años y explica que la situación al momento es difícil. Más o menos hace un mes estaba bien escaso. No había pollo y pues había ocasiones en que se vendía hasta 1 a 60, 1 a 70 la libre. María Moreno recuerda que no es mucho tiempo cuando el producto les proveían a 90 centavos. Antes nos daban a 90 centavos así. Con los precios actuales el perjuicio es grande, dicen las comerciantes. Lastimosamente no nos está quedando nada de ganancia. Nosotros estamos solo, por decir, sacando el valor de las funditas, nada más. Es que ahora los distribuidores les entregan el producto a 1 dólar 30 y a 1 dólar 40. Pero ahora nos están dando a 1 dólar 30, ¿no? Con patas y a 1 dólar 40 vacío. Liba Burgos es una de las distribuidoras que entrega en los diferentes puestos del mercado Amazonas. Ella explica los motivos del incremento. Sí, yo compro a las empresas como es de los planteles avícolas. Pero en este caso en verdad no hubo pollo bebé y es por eso que las grandes empresas no pudieron producir, no pudieron poner en las granjas. La escasez hizo que desde la planta el pollo en pie salga con un costo diferente. A 1 dólar 2, a 1 dólar 3 nos dan en pie. Y de en pie obviamente que nosotros tenemos que pagar lo que es trabajadores, todo eso. Sin embargo, esta comerciante cree que el problema se solucionará en poco tiempo. Posiblemente para el más de noviembre, diciembre vamos a tener en cambio abundancia tal vez de pollo. Con cámaras de Diego Martínez, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.